...venga, vamos al lío... ...venga, venga tú... ...Mario... ...guapo... ...¿qué tal? ...muy bien, fenomenal... ...oye, gracias por venir... ...los de vosotros... ...si además yo sé que habíamos... ...si vamos a empezar... ...que se va la luz natural... ...es que yo no entiendo la luz natural... ...si no hay luz natural en un plató... ...pues aquí tenemos toda esta luz natural... ...y queríamos sacarte lo mejor posible... ...no hay ningún problema conmigo... ...oye Mario, que acabas de llegar de México... ...acabo de llegar de México... ...acabo de despegar, ahora mismo son las 5 de la tarde... ...aproximadamente... ...5 de la tarde... ...he aterrizado a las 2 de los cuartos... ...con las prisas para venir aquí... ...he cogido una maleta que no era la mía... ...o sea que hay alguien que está buscando su maleta... ...no, no, he mandado a mí... ...y la tiene Mario... ...he mandado a mi mujer... ...porque yo tenía que estar aquí con vosotros... ...para hacer la sesión de fotos... ...y entonces hemos tenido que ir... ...ha tenido que ir a Alaska con el taxi otra vez... ...hacer el intercambio de la maleta... ...y ella ya ha llegado a casa y ha dicho... ...haz la foto y no me llames que no me voy a acostar... ...es la primera vez que... ...a mí me encanta hacer estas cosas que estoy haciendo... ...y te agradezco porque es mi primera vez más desvirgado... ...en el momento, a ver... ...en la cosa que es salir de un avión... ...ducharte y venirte a hacer una entrevista... ...y hacer unas fotos... ...que yo siempre pensaba que es un poco despropósito... ...porque el avión te hincha un poco... ...y te reseca mucho, ¿no? Pero no, 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 yo estoy encantado, estoy feliz... ...y además las cosas nuevas siempre son bonitas de hacer... ...así que ya te digo... ...yo te pido perdón porque sabes lo que pasa... ...que tengo incontinencia verbal... ...entonces tú me preguntas una cosa... ...pero a lo mejor te contesto lo contrario... ...tú recondúceme... ...como buen periodista que eres... ...y si me tienes que decir que me calles, yo me callo... ...no, no seré yo el que te diga que te calles... ...de hecho, yo me preparé ayer la entrevista... ...me hice una serie de preguntas... ...y dije... ...sabes qué, que me voy a dejar las preguntas en casa... ...porque cuando tienes la oportunidad... ...de tener a alguien delante... ...como Mario Vaquer hizo... ...no, no... ...yo tenía varias opciones... ...venir aquí y aceptar mi rol de entrevistador... ...yo te hago una pregunta y tú me respondes... ...o irme de aquí... ...habiéndome... ...aprendido... ...habiéndome ido mejor de lo que he venido... ...y eso creo que tú eres una persona... ...que das la oportunidad... ...que esas cosas ocurran... ...no, a ver, vamos a ver... ...yo espero que... ...te vayas mejor de lo que has venido... ...te veo muy bien... ...no sé si después de esta charla... ...porque yo creo que las entrevistas... ...yo siempre las concibo como charlas... ...por eso me encanta hacer promoción... ...porque creo que hacer promoción... ...es como ir al psicólogo o al terapeuta... ...es decir, que ante preguntas de terceros... ...tú acabas reflexionando de cosas... ...que en tu día a día no haces, ¿no?... ...entonces... ...y después también por otro lado... ...porque yo siempre creo que... ...me ha salvado tener una profesión... ...y la profesión oficial... ...digamos, porque tengo el título... ...es el de periodismo, ¿no?... ...entonces... ...tengo... ...esa suerte de estar en los dos lados... ...en el lado de... ...de personaje... ...en el lado de entrevistado... ...pero también... ...sin olvidarme de lo que es ser entrevistador... ...¿sabes?... ...que es lo que he hecho yo... ...durante toda mi vida... ...entonces... ...yo cuando he entrevistado... ...a mucha gente... ...siempre agradecía... ...que la gente no se... ...o el personaje no solamente se limitara... ...a hablar de la percha... ...que es la película que vas a hacer... ...y tal y cual... ...si quieren ir a ver la película... ...que la vienes... ...sino que no vayan a verla... ...no pasa absolutamente nada... ...tenemos que hablar de esa película... ...eso ya hablaremos también... ...y vamos a hablar largo y tendido... ...pero ahora... ...pero que no... ...que yo soy un loro... ...y entonces... ...me encanta hablar... ...y sobre todo... ...porque no deja de ser... ...un reconocimiento... ...que hagáis todo este despliegue... ...pues para... ...pues para compartir... ...y charlar... ...y conocernos... ...y ya está... ...mira... ...te lo mereces... ...sobre todo porque... ...yo tengo muy buenos recuerdos contigo... ...desde hace un montón de años... ...no puedo creer... ...yo la primera fiesta gorda... ...que me pegué en Madrid... ...fue contigo... ...¿dónde? ...pues mira... ...eran unas fiestas que se llamaban... ...Qué maravilla... ...se hacían en la sala Cocó... ...así con Jorge Calvo... ...claro... ...gran actor... ...Jorgito Calvo... ...yo llegué con 18 años... ...los domingos... ...en los bajos... ...en la sala Cocó... ...en la sala Cocó... ...que está al frente del mercado... ...de Mostenses... ...eso es... ...los domingos por la tarde... ...era una fiesta para señoras... ...se llamaba así... ...y entonces... ...18 años... ...allí que iba... ...pues no saliste muy bien criado... ...hombre... ...¿quién actuaba ese día? ...porque por esa fiesta... ...es que... ...yo creo que la hacíais... ...como una vez al mes... ...una vez al mes... ...no la hacía sobre todo... ...Jorge Calvo... ...que es un gran actor... ...que ha estado nominado... ...el premio Max... ...y bueno... ...y en parte que es... ...migo... ...de hecho yo... ...una de esas veces... ...actué en esa fiesta... ...y yo hice... ...hicimos de Azúcar Moreno... ...yo era Toñi... ...y él era Encarna... ...que además muchas veces también... ...fíjate... ...ahora que hablas esto... ...muchas veces cuando tú dices... ...te conocí en una fiesta... ...y no sé qué... ...la gente siempre piensa... ...que en las fiestas... ...es todo el desfase... ...todo el este... ...la verdad es que ese tipo de fiestas... ...son muy... ...son muy... ...son muy divertidas... ...son muy instructivas... ...y sobre todo son muy... ...muy de... ...de crear cosas nuevas también... ...muchas veces... ...lo que es el ocio... ...y lo que es un poquito... ...la cultura de la noche... ...está un poquito como... ...desvirtuada ¿no?... ...porque todo el mundo... ...lo relaciona pues con la droga... ...con el alcohol... ...con el desfase... ...pero este tipo de fiestas... ...como la que hablas tú... ...y otro tipo de fiestas... ...que ha habido... ...como El Fabuloso... ...que hace... ...seguir a superestar... ...o por ejemplo... ...Plan Travesti... ...que se hizo también... ...hace ya casi 20 años... ...eran fiestas... ...en las que se mezclaba la diversión... ...pero con las cosas nuevas... ...que había que ofrecer ¿no?... ...y había una temática... ...había un concepto... ...no era una fiesta porque sí... ...y sobre todo que era... ...pasar la tarde del domingo... ...en vez de estar viendo... ...una película en casa... ...pues te ibas a ver la película... ...en vivo y en directo... ...y después podías saludar a los artistas... ...con lo cual era total... ...oye ha hablado de tu profesión... ...de periodista... ...ha ejercido... ...bueno ya ejerces... ...de jefe de prensa... ...sí... ...de manager... ...colaboras en la radio... ...colaboro en la radio... ...en muchísimos programas de televisión... ...no sabes la de revistas... ...que tengo con entrevistas... ...bueno de hecho tengo una guardada... ...una producción que hiciste... ...para la revista Vogue... ...con Mario Testino... ...en el año 2012... ...ah sí... ...pero eso fue una... ...una producción... ...con muchas gente... ...y yo estuve con... ...con Baronesa Tissen... ...Eva... ...Eva Escarcigoba... ...Escarcigoba... ...no pobrecito... ...Escigoba... ...Eva Ercigoba... ...era que era total... ...La Baronesa Tissen... ...José María Manzanares... ...todos, todos... ...todos los personajes Vogue... ...por decirlo así... ...yo reivindico mucho... ...el tipo de publicaciones... ...como la tuya ¿no?... ...es decir... ...muchas veces... ...se ve como todo... ...la cosa como la frivolidad... ...pero yo creo que la frivolidad... ...bien entendida... ...es muy necesaria... ...y es un síntoma de inteligencia... ...es decir... ...el frívolo... ...el frívolo por ser frívolo... ...es un coñazo... ...como el intenso... ...que esto es un intenso ¿no?... ...yo creo que... ...en la justa medida... ...está la virtud... ...como decía Aristóteles ¿no?... ...y a mí me encanta... ...hacer fotos... ...lo que pasa que... ...que yo no sabía... ...que las modelos que me pusieron al lado... ...eran esas top models... ...y yo decía... ...pero esta chica... ...está como para quién soy... ...y me decía Olvidó... ...pues si es la Eva esta... ...y tal y cual... ...además fue muy divertido... ...porque además... ...la Tomatina... ...y Martina... ...Cleinda y todos... ...o sea que te quiero decir que... ...pues sí... ...hago de todo... ...hago de todo... ...porque también me gusta todo... ...entonces... ...tengo esa suerte... ...tengo esa suerte... ...y siempre lo digo... ...y me repito más que el ajo... ...pero... ...me siento muy privilegiado... ...porque he conseguido que mis aficiones... ...se conviertan en mi medio de vida... ...entonces... ...es cierto que trabajo mucho... ...afortunadamente trabajo mucho... ...pero cuando yo vengo aquí... ...no lo veo como un trabajo... ...que lo es en el fondo... ...porque tienes que cumplir una serie de compromisos... ...y demás... ...pero tengo esa capacidad de disfrutar... ...de lo que hago... ...y de divertirme... ...yo te voy a dar siempre gracias a Dios... ...y a mis padres que me concibieron... ...y me han otorgado un ADN... ...que es como muy lúdico... ...pero a la vez también muy germánico... ...y esa mezcla que es como una marcianada... ...y la gente no lo entiende... ...porque hay gente que me ve como un payaso... ...como un loco y demás... ...pero si no me... ...que lo soy también... ...y me encanta serlo... ...pero por otro lado... ...tengo esa parte germánica... ...extrema... ...obsesivo con el trabajo... ...obsesivo con el control... ...déjame que te interrumpa Mario... ...yo creo... ...quiero hablar yo... ...yo creo... ...¿tú sabes por qué me apetecía aquí... ...a mí muchísimo esta entrevista? ...porque más allá... ...de esa imagen simpática... ...guasona... ...que estamos acostumbrados a ver... ...de Mario Vaquerizo... ...en los medios de comunicación... ...yo sé que hay un tío muy inteligente... ...y sobre todo... ...a mí lo que me gusta... ...es que hay un tío... ...con criterio... ...con una opinión propia... ...cosa que hoy en día... ...es súper complicado... ...es mi criterio... ...y que puede ser acertado o no acertado... ...pero tú ves verdad... ...yo quiero y pretendo ser dueño de mi vida... ...no... ...y de hecho... ...lo he tratado de... ...lo he ido buscando... ...conforme he ido creciendo... ...no... ...y según vas creciendo... ...y vas teniendo años... ...más seguro... ...te sientes de ti mismo... ...porque tú has ido a donde querías ir... ...es decir... ...la vida te viene impuesta... ...pero en ti está que si lo que te ofrece la vida... ...no te gusta... ...tú puedes ir... ...campeando... ...pues con... ...pues eso... ...con buena actitud... ...no sé... ...y sobre todo... ...yo creo que... ...es que es muy fácil la vida... ...muchas veces no la complicamos... ...más de lo que creemos... ...para la gente inteligente sí... ...por eso digo... ...no yo estoy... ...yo no sé... ...claro... ...depende de lo que llames tú inteligente... ...yo me defino como un tío... ...que tiene mucha inteligencia... ...emocional... ...y la inteligencia emocional... ...te salva la vida... ...y eso es una cosa que te viene dada... ...te la puedes currar... ...te la puedes trabajar... ...yo tengo amigos... ...mira la inteligencia... ...es ser capaz de ver las oportunidades... ...que la vida te pone por delante... ...así o no... ...yo tengo una intuición femenina ahí... ...que te... ...no masculina... ...no, pero la intuición... ...no hablo en femenino... ...antes de la E y no E... ...y la familia inclusivo y todo eso... ...por qué te han criticado tanto por eso... ...no lo entiendo... ...yo lo que sé... ...me da exactamente igual... ...yo lo que creo... ...mira es que además... ...si pretenden... ...toda esa gente que me critican... ...que están en su derecho... ...que yo no te digo que no... ...si yo no quisiera que me criticaran... ...pues me dedicaría... ...yo que sé... ...a ser cajera del supermercado Día... ...que por cierto voy a ser imagen del supermercado Día... ...que me encanta... ...soy guarjoliano... ...es decir... ...en el momento que te decides exponer a la opinión pública... ...tienes que aceptar que la gente te lo diga... ...pero esa especie como de crítica... ...incisiva... ...dañina... ...por sistema... ...no consiguen eso... ...al revés... ...consiguen que me lo crean muchísimo más... ...sabes lo que te digo... ...entonces sí... ...me ponen a parir por muchas cosas... ...pero yo digo lo que me sale... ...del mismísimo... ...siempre con respeto... ...y siempre... ...hablando de mí... ...y sin pretender... ...hacer daño a nadie... ...entonces a mí me critican constantemente... ...y esas críticas tan absurdas... ...porque no son constructivas... ...las críticas... ...pueden ser positivas o negativas... ...pero yo tampoco quiero ser una diva... ...a la que todos los padres le digan... ...qué maravilloso eres... ...porque tampoco me las creo... ...sabes lo que te quiero decir... ...es que me da exactamente igual... ...la crítica empieza por uno mismo... ...que es como empieza también el reconocimiento... ...el reconocimiento tiene que empezar por uno mismo... ...dicho todo esto... ...esas críticas... ...lo que hacen es que me sientan muy importante... ...pero si yo soy un maricón... ...que digo lo que me sale del coño en cada momento... ...porque me estáis dando tanta importancia... ...entonces... ...si pretenden mirarme... ...te la dan porque la tienes... ...hay muy pocos líderes de opinión... ...capaz de conseguir... ...un líder de opinión... ...sí hombre... ...una persona cuyo mensaje... ...al final de trasciende... ...pues yo no tengo mensaje... ...sí, sí lo tiene... ...que no lo tengo... ...yo soy yo mismo y ya está... ...sí, muchas veces después también es cierto... ...que me dicen... ...tú no eres consciente de todo lo que estás haciendo... ...de normalizar las cosas... ...y no sé qué... ...es que si me lo plantease... ...y fuese con esa pretensión... ...ya no sería lo mismo... ...yo me muestro tal y como soy... ...para lo bueno y para lo malo... ...y eso es importante que la gente lo sepa... ...que el personaje de Mario Vaquerizo... ...no es un personaje... ...es una persona es así... ...Mario Vaquerizo es peor de lo que ven en la tele... ...¿ah, sí? ...no, o sea, que te quiero decir... ...no, mira, eso también muchas veces... ...mira, yo me acuerdo un día que amigos nuestros... ...amigos míos cuando les hacen entrevistas... ...para que hablen de mí... ...siempre le preguntan... ...pero Mario cómo es en casa... ...cómo es cuando está con las Nancy's... ...igual, igual... ...soy una persona que me muevo... ...hombre, ya tengo 50 años... ...voy a cumplir 49, cumplo 50 en julio... ...soy un tío que he ido madurando... ...madurando y he ido un poquito... ...también sabiendo controlar un poco lo que tienes... ...o lo tienes que decir en cada momento, ¿no? ...pero que yo después si me salta a decir una cosa así... ...yo te la voy a decir, ¿eh? ...y me da igual porque, ¿sabes lo que pasa? ...que lo que estoy diciendo en este momento... ...lo estoy sintiendo de verdad... ...no estoy haciendo un papel... ...papel hago cuando me someto a la doctrina... ...de un guión de una obra de teatro... ...o de un guión de una película... ...como lo de la Reina del Convento... ...ese tipo de cosas... ...ahí sí que es por una cuestión de profesionalidad... ...pero cuando... ...si además para mí es muy fácil... ...si es que yo digo, gracias a Dios... ...trabajo un montón... ...porque es verdad que trabajo mucho... ...gano mucho dinero también... ...pero no me cuesta trabajo... ...porque yo aquí ahora mismo... ...no estoy haciendo... ...no tengo... ...no hago ningún esfuerzo... ...en hablar contigo... ...porque me estás hablando... ...me estás preguntando cosas de mí... ...o cosas de las que pienso... ...entonces no tengo que hacer ese esfuerzo... ...que a lo mejor te requieren otras cosas... ...¿no?... ...con lo cual me siento muy afortunado... ...de verdad... ...oye Mario... ...pero que no hay personaje... ...yo lo sé... ...si lo acabo de subrayar... ...que la gente sepa... ...que el personaje de Mario Vaquerizo... ...no es un personaje... ...es la persona que vemos... ...Mario Vaquerizo solo hay uno... ...y lo habrá... ...y lo habrá... ...no, no... ...ojalá hubieran más Mario Vaquerizo... ...bueno... ...en mi mundo... ...en mi arca de Noé... ...sabes lo que te quiero decir... ...a lo mejor hay otras personas... ...que en su mundo... ...no creerán un Mario Vaquerizo en su vida... ...y es verdad... ...sabes... ...pero bueno... ...mientras que yo... ...esté a gusto conmigo mismo... ...y me quiera yo a mí mismo... ...lo demás me da igual... ...bueno yo creo que eso además... ...es como una... ...es una seña de identidad tuya... ...la gente que te rodea... ...la gente que tiene la suerte... ...de compartir la vida contigo... ...al final se da cuenta... ...oye que... ...la gente que está en tu entorno... ...disfruta de estando contigo... ...o sea eres una persona que hace sentir cómodo a los demás... ...eres un tío despreocupado... ...soy muy patriarca... ...¿ah sí? ...sí soy muy patriarca... ...y soy muy controlador... ...y quiero que todo el mundo al que quiero... ...esté bien... ...¿no? ...en ese caso soy un solidario... ...eso es ser muy generoso... ...no, no, soy excesivamente generoso... ...pero me gusta ser generoso... ...y a veces cuando no lo soy porque me enfado... ...me regaño a mí mismo... ...ah sí... ...ay por favor... ...eres muy autocrítico... ...soy muy autocrítico... ...sí... ...y soy también a la vez... ...contradict... ...sí, también contradictorio... ...porque las personas estamos llenos también de contradictorias... ...de contradicciones... ...pero sí es cierto que... ...que me gusta... ...hacer sentir bien a la gente a la que quiero... ...y que me rodea... ...porque ellos... ...también me hacen sentirme bien a mí, ¿no?... ...pero sí me gusta... ...y tengo que tener controlado todo... ...pero para el bien... ...de que a nadie le falte nada... ...mira, acabo de venir de México ahora... ...y estábamos haciendo el concierto de Nancy Rubias... ...que hacíamos un concierto solo nosotros... ...y venía... ...venía el resto de Fangoria... ...venía a vernos como invitados... ...vino Miguel Bosé a vernos... ...y entonces yo estaba... ...era que me estaba maquillando... ...yo estaba pendiente... ...de que a todo el mundo no le faltara nada y demás... ...y ya todos me decían... ...relájate... ...que es que estamos muy bien... ...no quieras... ...controlar absolutamente todo... ...porque tú lo que tienes que hacer ahora mismo es actuar... ...y es verdad que llevan razón... ...y yo les escucho... ...porque también es cierto que tienes que estar muy abierto de orejas... ...para... ...recibir los consejos... ...de la gente que te quiere... ...pero no lo puedo evitar... ...es como por ejemplo cuando grito... ...o me enfado... ...me cago en la puta madre... ...y la puta madre... ...me voy no sé qué... ...que en ese momento... ...cuando tú gritas... ...aunque tengas razón... ...bueno... ...pierdes, pierdes, pierdes la razón por las formas... ...y yo soy una cosa... ...yo un ejercicio que hago día a día... ...pero al final digo... ...que paso total... ...que ya está... ...y tengo que gritar, tengo que gritar... ...y el que me conozca... ...sabrá que yo grito... ...do cuatro gritos... ...hago cuatro despropósitos... ...y después a los dos minutos se me ha olvidado... ...y es así... ...soy muy transparente... ...me hace mucha gracia... ...porque claro... ...tú estás hablando de tu concierto en México... ...con las Nancy Rubias... ...que también habéis sido teloneros de... ...de Fangoria... ...en el Metropolitan... ...en el Metropolitan... ...creo que habéis hecho un lleno... ...de hecho que estaba... ...sí, Sold Out... ...los tres días... ...bueno, el Sold Out... ...lo hizo Fangoria los dos primeros días... ...nosotros éramos teloneras... ...pero el tercer día... ...que además fíjate... ...el tercer día... ...ese concierto... ...lo organizamos las Nancys... ...yo le dije a Carlos Mariño... ...que es el chico que nos lleva a los conciertos... ...pues ya que estamos ahí las Nancys... ...de teloneras... ...¿por qué no hacemos un concierto? ...pero no es por el dinero... ...nos ha costado dinero... ...actuar... ...¿sabes lo que te digo? ...pero nos ha encantado... ...pero nos ha encantado... ...para eso ganó yo de otras cosas... ...es más... ...las Nancy Rubias también... ...¿por qué somos tan marcianas? ...las Nancy Rubias... ...se creó con una función... ...y es pasándolo bien los fines de semana... ...sin ninguna otra pretensión... ...no pretendíamos llegar al número uno... ...no pretendíamos... ...no pretendíamos... ...simplemente era esa actitud lúdica... ...de pasarlo bien... ...con el paso del tiempo... ...nos hemos tenido que ir profesionalizando... ...y con el paso del tiempo... ...se ha acabado en una profesión... ...se ha acabado en una profesión... ...porque nos pagan mucho dinero por actuar... ...pero jamás... ...hemos dejado el resto de nuestras profesiones... ...porque también nos gustan... ...y eso es lo que hace... ...que seamos un grupo tan atípico... ...que no formamos parte de la industria... ...porque no nos toman en serio... ...ni nos ponen en la radio... ...pero llenamos... ...y estamos en todas las fiestas populares de España... ...entonces estamos como en un limbo... ...pero que ese limbo además... ...es el que queremos nosotros... ...que más la estaba todo el día en la radio... ...pero si también estoy en la radio... ...sí, pero estoy en el marido... ...para bien, para todos los espectadores... ...estaba sonando todo el día en la radio... ...y sonando no, suena mi voz... ...pero no mis canciones... ...además es muy curioso... ...porque sabes lo que pasa también... ...que yo después cuando voy a las radios... ...yo voy como manager de Fangoria... ...y me pasan las mismas radios... ...en las que yo trabajo... ...entonces yo le digo... ...bueno, también os traigo el proyecto... ...de las Nancy Rubén... ...no Mario, no, no... ...eso no lo vamos a poner... ...pero no te enfades... ...pero si no me enfado... ...si estás siendo muy sincero... ...si es normal... ...si es que cada uno en su casa... ...hace lo que quiere... ...y como quiere... ...como hago yo... ...y lo entiendo... ...cuando yo digo esto... ...que nos lo toman en serio... ...no lo digo con ninguna actitud... ...ni una cosa así como pesimista... ...al revés... ...me encanta... ...porque ese concierto... ...en el que se sigue... ...a mí un día me dijo la Juan Pedro... ...voy a aprender a tocar la guitarra... ...y le dije... ...como quieras aprender a tocar la guitarra... ...te he hecho el grupo... ...nosotros hemos sido los primeros... ...que hemos reconocido... ...que no sabíamos tocar... ...que después... ...después... ...tú vas a un concierto... ...y haces lo mismo que nosotros... ...lo que pasa... ...lo que pasa que nosotros lo reconocimos... ...del primer momento... ...y yo creo que esa es la honestidad... ...y eso es lo que llega a todo el mundo... ...Vario... ...si había empezado así... ...con esos antecedentes... ...en tu carrera musical... ...que empezó todo siendo un juego... ...y ahora mira... ...está ahí en México... ...avillena... ...no, no, no... ...que nos va de puta madre... ...te lo digo así... ...y encima cobramos mucho... ...en tu carrera como actor... ...como actor... ...guau... ...pues mira... ...como actor... ...hay cosas en la vida que a mí... ...me ha venido todo muy dado... ...a ver cómo lo explico... ...yo soy un tío muy currante y demás... ...pero también... ...lo que también me ha salvado la vida... ...es que no soy nada prejuicioso... ...y sí... ...contemplo las cosas con respeto... ...las cosas que no... ...que no controlo... ...porque yo hablar... ...no hace falta que me digas nada... ...eh... ...cantar no hace falta que me digas nada... ...negociar no hace falta que me digas nada... ...hablar como un loro... ...no hace falta que me digas nada... ...pero después hay una serie de propuestas... ...que te vienen de terceros... ...como te decía antes de las preguntas... ...que dices... ...hostia... ...yo no me planteé jamás ser actor de teatro... ...y Félix Sabroso me propuso hacer una obra de teatro... ...junto con Viviana Fernández... ...Manuel Bandera... ...que yo es que le llamo el hermano... ...entonces no me salía el apellido... ...y entonces era una... ...era la primera vez que yo iba a hacer teatro... ...y yo dije... ...¿pero tú crees que yo estoy capacitado?... ...me dijo... ...yo creo que sí... ...es cuestión de trabajarlo y demás... ...y aprendí un montón... ...y me di cuenta que me gustaba... ...y me di cuenta que... ...dejaba de... ...ahí sí que era un personaje... ...ahí hacía de Enzo Marini... ...hacía del hermano hippie de Manuel... ...y me gustó mucho... ...y ahí se quedó la cosa... ...y hemos hecho giras de teatro... ...porque además era muy parecido... ...a lo que es la gira de verano... ...aunque en ese momento... ...tú como Nancy eres Nancy... ...no te llevan a otro extremo... ...pero lo que es esa tontería... ...que yo decía... ...dodo el calor del público... ...y la reacción... ...y el cómo te implicas... ...eso es una auténtica maravilla... ...eso es una escuela... ...eso es una escuela... ...entonces ¿qué pasó?... ...que viene el proyecto este... ...de la reina del convento... ...que es la primera vez... ...que yo soy como un protagonista... ...que yo en primer momento digo... ...no, no, no... ...yo esto no... ...porque yo cómo voy a hacer esto... ...pero muchas veces por pudor... ...por pudor también... ...por el que dirán... ...ahora Mario se va a meter actor... ...y demás... ...pero después yo dije... ...qué coño... ...yo quiero aprender... ...nunca es tarde para aprender... ...y siempre contemplando... ...ese tipo de proyectos... ...con profesionalidad y respeto... ...vamos a hacerlo... ...y he descubierto... ...que me encanta hacer cine... ...¿qué era lo que más miedo te daba de tu personaje?... ...tu personaje... ...para la gente que nos vea... ...Sor Juanita... ...sí, es una monja... ...es una monja... ...que no encuentra... ...el amor que ella quiere... ...en su familia... ...y entonces decide encontrar el amor... ...en Dios... ...y se va a un convento... ...y lo que a priori... ...en ese convento... ...parece que se va a encontrar... ...es muy contrario... ...pero al final lo que triunfa... ...y es lo que me gusta de esta película... ...más allá de que haya cosas... ...que te gusten más o menos... ...son dos cosas... ...que es... ...demuestran la falta de prejuicios... ...y cuando a una persona... ...sea como sea... ...se la acaba queriendo... ...y adoptando... ...y eso es lo que hacen estas monjitas... ...en esta película... ...con Sor Juanita... ...que menuda es... ...dicho todo esto... ...eh... ...lo que me echaba para atrás... ...antes de aceptar el proyecto... ...es que yo no quería... ...que fuera nada irreverente... ...ni que fuera... ...¿crees que es un personaje irreverente?... ...no, no lo es... ...no lo es... ...yo al principio pensaba que sí... ...porque me veía por los tópicos... ...una monjita... ...que no es normal... ...se va a meter ahí en ese convento... ...y puede ser por lo que se diga... ...que altere... ...o que moleste... ...conciencias... ...a un sector más conservador... ...como yo soy... ...yo soy religioso... ...yo voy todos los días a misa... ...y a mí no me gusta... ...puedes tener tu opinión... ...pero jamás me gusta... ...ofender... ...ni provocar... ...no... ...pero cuando leí el guión... ...en el fondo me di cuenta... ...que era una comedia romántica... ...naíz... ...donde... ...sí... ...naíz... ...dirigida por gente joven... ...gente que tenía mucho entusiasmo... ...Carmen Perona... ...primera película... ...largometraje de Carmen Perona... ...ajá... ...y sobre todo... ...que me daba la oportunidad... ...de poder explorar un terreno... ...que yo nunca había hecho... ...que era hacer cine... ...porque yo había hecho ficción... ...pues en series de televisión... ...como la que se avecina... ...otras cosas... ...pero eran... ...la televisión... ...el lenguaje televisivo... ...yo hacía de mí... ...sabes... ...aquí yo me tuve que caracterizar... ...que además yo lo pedí mucho... ...yo no quiero ser Mario maquillado... ...yo quiero que cuando vean la película... ...vean... ...de hecho mis amigos... ...que han visto algunas fotos... ...algunas fotos del este... ...el primer fotograma cuesta... ...cuesta mucho... ...pues ahí es donde está el reto... ...y ahí es donde tú dices... ...si se ha conseguido... ...que no se me reconozca... ...también quiero que se me reconozca a mí... ...entonces es... ...pues a base de trabajar mucho... ...nos fuimos un mes y medio... ...a rodar a un convento... ...en Palma del Río... ...entre Sevilla y Córdoba... ...que además era como un gran hermano... ...porque estaba con el resto de mis compañeras... ...yo era el protagonista ahí... ...y después también... ...me animó mucho a hacer esta película... ...el reparto y el elenco... ...Gema Cuervo... ...¿Qué tal con Gemma? ...Isabel Ordó... ...pues es mi favorita... ...yo quieres que te diga... ...Gema Cuervo es que es... ...vamos a ver... ...yo ya puedo decir... ...que he hecho una película con Gemma Cuervo... ...fuerte eh... ...entonces ese tipo de cosas... ...esta película... ...si la hubiera hecho... ...no la hubiera hecho... ...si no llegan a estar ahí esas compañeras... ...no te cortes... ...esta película si la hubiera hecho... ...con... ...no... ...es que no la hubiera hecho... ...es que te iba a decir... ...si la hubiera hecho con Cuatro Maricones... ...eh... ...hubiera quedado una mama rachada... ...y... ...pero no lo hubiera hecho... ...porque tengo conciencia... ...eh... ...crees que estamos en un momento... ...en el que ahora hay que pensar... ...porque a mí lo que me llama la atención... ...de todo esto... ...ah... ...la autocensura y todo eso... ...es que a mí lo que me llama la atención de... ...de todo esto... ...y creo que precisamente es la grandeza... ...que tiene que tú encarnes ese personaje... ...es que una persona despreocupada... ...culta, intelectual... ...porque tú... ...la acabas de decir... ...Mateo, yo soy un tío religioso... ...un tío que creo... ...un tío con esa conciencia de sí misma... ...de sí mismo... ...también trabajada como tú la tienes... ...que llegue a plantearse... ...uf... ...a lo mejor no es el momento... ...a ti no te da miedo que eso esté pasando hoy en día... ...hay dos cosas... ...primero... ...hay una que es... ...la inseguridad interna... ...que tenemos todos... ...porque nosotros podemos ser dueños de nuestra vida... ...podemos haber alcanzado lo que queríamos... ...como es en mi caso... ...yo desde pequeño quería llegar ahí... ...y puedo decir a día de hoy que sí he llegado... ...pero aún así... ...también tienes tus momentos de dudas... ...porque no somos robots... ...afortunadamente no estamos programados... ...para... ...para... ...para no... ...dudar en algunos momentos... ...y en tener tus... ...tus disyuntivas y demás, ¿no?... ...eso es una cosa... ...pero sí es cierto que en estos momentos... ...en los que estamos... ...y yo no me cansaré de decirlo... ...me podrán criticar y no sé qué y no sé cuánto... ...estamos cayendo la autocensura... ...por el miedo al que dirán... ...porque no se te permite en este momento de crispación... ...temporalizado... ...que todo tiene que ser blanco o negro... ...tienes que decir que si esto es blanco o esto es negro... ...y yo digo, señores... ...es que entre el blanco y el negro... ...está el gris perla también... ...que yo no estoy ni aquí ni allí... ...yo estoy en mi mundo... ...y hay cosas de aquí que me gustan... ...y cosas de allí que no me gustan... ...y viceversa... ...y en medio de todo eso... ...yo lo que me gusta es coger de todo... ...de todos los lados... ...lo que para mí es lo mejor... ...y me hace feliz, ¿no?... ...pero sí es cierto que... ...y ese es el problema... ...que... ...cada día que estamos pasando... ...esta cosa tan extrema... ...que nos está llevando a que nos hagamos extremistas... ...las propias personas... ...y eso es muy peligroso... ...porque los extremos... ...son muy chungos... ...y los dos extremos son iguales... ...nos están llevando a la sociedad... ...y a veces tú dices muchas veces... ...pues mira, esta pregunta... ...pues no la voy a decir... ...porque si no mañana la tengo liada... ...pero a la vez tú dices... ...si yo no estoy haciendo nada malo... ...por ponerme una camiseta de la legión... ...sabes lo que te digo... ...si te gusta o no te gusta así... ...pero no condenes... ...ni me digas hija de puta... ...porque entonces hija de puta... ...me lo dices a la cara... ...y te doy, así... ...no te bases en el anonimato... ...de los Facebook, de los Twitter... ...y sobre todo... ...sobre todo porque estás haciendo daño... ...a mi madre y a mi padre... ...y por ahí... ...no pasó... ...¿crees que nos estamos volviendo más radicales? ...yo creo que cada vez estamos volviéndonos... ...más incultos y más dogmáticos... ...y los dogmas son muy malos... ...todos los dogmas... ...son malísimos... ...porque eso es... ...como de burros que van con las orejeras así... ...para que vayan para allí... ...y el ser humano tiene que pensar... ...y el ser humano tiene que ser libre... ...de decir en cada momento lo que piense... ...siempre con respeto... ...y si no comulga con una cosa... ...lo puede decir... ...pero no tiene que condenarte... ...al ostracismo... ...ni catalogarte de una cosa... ...que no eres... ...sobre todo porque no me conoces... ...porque no has estado en mi casa... ...y además no vas a entrar nunca... ...pero yo con gente intolerante... ...y gente que no respeta... ...no voy a estar jamás... ...eso... ...en el día a día... ...y cada vez está pasando más... ...pero es que encima está pasando... ...que ese es el problema... ...está pasando a un nivel muy global... ...está pasando... ...yo acaba de llegar de México también... ...y ha estado todo... ...y todo se convierte en una política barata... ...y en una especie como de... ...de seguir... ...los mandamientos sociales que te imponen... ...que a lo mejor ni te lo crees... ...y porque da el guay... ...estás diciendo que eres del LGTBI... ...pues si no te interesa el LGTBI... ...tampoco pasa absolutamente nada... ...sabes lo que te quiero decir... ...más sea LGTBI que soy yo... ...que tengo mis amigas travestis... ...mariconas, tresbianas... ...no sé qué, no sé cuánto... ...pero hay cosas del discurso del LGTBI... ...que no me interesan... ...y por eso no tengo que ser... ...ni semófago de eso... ...como se diga... ...ni transfólogo... ...ni no sé qué, no sé cuánto... ...yo es que la vida es muy fácil... ...ya te he dado un titular... ...que no lo dispongas... ...porque ya el todo es... ...ay, por favor... ...pero es que llega un momento... ...te tienes que decir las cosas... ...¿qué ha sido lo último... ...no, pero esto es muy importante... ...que se diga... ...y yo creo que esto es una buena oportunidad... ...tú que eres un tío muy transigente... ...un tío... ...yo sí... ...hasta que dejo de serlo... ...que no me toco en el hornito... ...que chachispas... ...¿qué ha sido lo último... ...que más te ha molestado... ...de todo este discurso LGTBI... ...no, no, no, a mí no me molesta... ...jamás me molesta ningún discurso... ...porque todos tenemos el derecho... ...de hacer el discurso que queremos... ...a mí lo que me molesta es la imposición... ...a mí, por una corriente de moda... ...una corriente social... ...o por una corriente de interés... ...si hay cosas que no me interesan... ...no me tienes que decir que tengo que seguirlo... ...aquí lo peor es... ...que no te dejes manifestarte... ...eso es lo peor que le puede pasar... ...hemos pasado mucho... ...para poder manifestarte... ...pero es que ahora... ...no te puedes manifestar... ...hay cosas... ...que aplauden ahora... ...con mucha alegría... ...y pues a mí no me interesan... ...pero porque diga que no me interese... ...no las estoy condenando... ...es más, cuanto más opiniones haya... ...mucho mejor... ...cuanta más pluralidad haya... ...mucho mejor... ...no me ha molestado nada del colectivo... ...además es que no me pueden molestar... ...porque es que yo formo parte del colectivo... ...si yo creo que el colectivo... ...me lo inventé yo... ...cariño, ahora cuando hablan... ...con la A en femenino... ...pero si nosotros nos hablamos en femenino... ...desde que tenemos uso de razón... ...ahora es con la E... ...ahora es con la E... ...ya, pero a mí es que la A me gusta más... ...me gusta más la A... ...porque la A es más bonita... ...abres más la boca y dices... ...ah, y a mí... ...en los términos femeninos... ...me gustan mucho más... ...¿qué tiene que ver? ...la favorita, la Juan Pedro... ...la Mario... ...y a Marta... ...que es como un hombre... ...decimos el Marta... ...a tu hermana... ...Marta, no, era Marto... ...Marto Vaquerizo y las Nancy Rubias... ...hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis amiguitos? Mira, estoy aquí con el director... ...de esta gran revista... ...es Riesbel... ...y entonces él me ha entrevistado a mí... ...voy a ejercer de modelo... ...con motivo de la promoción... ...de la película La reina del convento... ...y yo te quiero preguntar a ti... ...tras ese visionado previo... ...que has hecho y primero... ...¿qué valoración harías de la película? Yo creo que es una película... ...para pasar la tarde... ...vale, ¿y qué valoración harías...? ¿Del uno al cuánto? No, no, ya ahora hablo de mí... ...vale, ¿de tu personaje? De mi personaje y de mi interpretación... ...es un personaje... ...que rompe un arquetipo... Eso es lo que ha escrito la directora y la revista... ¿Ah, sí? Yo te hablo de... ...¿bebes futuro en el mundo actoral? Mario, te voy a responder... ...yo te veo futuro en cualquier sitio... ...por una sencilla razón... ...porque tú eres un tío que no le tiene miedo a nada... ...que nunca has dicho que no a nada... ...un tío, o sea, ¿cómo tú me preguntas eso? Un tío que ha hecho radio, que ha hecho televisión... ...que ha hecho prensa impresa... ...que tiene un reality sobre su vida... ...que le dan el guión de la primera película... ...de una chavalita joven... ...y dice que sí... ...una película que a priori... ...puede estar cargada de clichés... Y es arriesgada... ...que es arriesgada, es muy arriesgada... ...que está cargada de clichés y tal... ...y un tío que dice que sí a eso... ...¿tú de verdad te crees que yo voy a decirte... ...que yo no te veo... ...yo te veo futuro donde tú vayas... ...porque es un tío que le echa muchos huevos a la vida... ...que es lo que hace falta hoy en día... ...y tú antes lo has dicho... ...has dicho, mira Mateo... ...yo al principio no sabía si coger este guión... ...hasta que me di cuenta... ...que tenía que hacerlo... ...Mario va a querer ser un tío que vive sin miedo... ...y ese es tu éxito... ...tu éxito es que nunca le has tenido miedo a nada... ...pero dentro, en muchos días... ...también tenemos nuestros miedos... ...y nuestras dudas que te decía antes... ...es inherente al ser humano... ...pero también es verdad que yo en el miedo no creo... ...porque el miedo es paralizante... ...entonces si estamos pensando siempre en lo que dirán... ...y ese miedo que tienes que a priori tal... ...tú tienes que vencer al miedo y tirarte para adelante... ...y yo se lo digo a todo el mundo... ...yo ya te digo, tengo amigos míos... ...que tienen un talento infinito... ...y por esa especie de temor... ...o por esa especie de demasiado pudor... ...se están perdiendo cosas... ...que le iban a hacer muy felices a ellos mismos... ...sabes, y se sentirían mejor... ...pero eso ya te digo, yo creo que eso también es una suerte... ...esto es como el amor también y como las parejas... ...es como, ¿cuál es la fórmula de que tú y Alaska vayas a cumplir... ...es que haya 25 años? ...estos no son matemáticas... ...esto es, o te gustas y te sigues gustando... ...o si no apagas y vámonos, ¿no? ...pero dentro de eso, la esencia está... ...pero eso no quiere decir también que tú tengas esa esencia... ...pero te lo tengas que currar... ...siempre os habéis gustado, llega un momento... ...es que hay 25 años, a mí me cuesta trabajo pensar... ...en estar con alguien tanto tiempo... ...y no trabajar el amor desde otro punto que no sea gustarte... ...no, pero a ver, vamos a ver, aquí hay una cosa... ...la atracción siempre tiene que seguir... ...no, la atracción no se acaba... ...no se acaba... ...a mí no me, a mí mi mujer me sigue pareciendo guapa... ...y me apetece acostarme con ella... ...sabes lo que te quiero decir, pasa que lo contemplo... ...de una forma diferente, no lo contemplas cuando eres un adolescente... ...y estás viviendo la relación como un teenager... ...a cuando tienes 25 años... ...pero sigue estando igual, si no hubiese esa atracción... ...eres una hermana, ¿me entiendes? ...y para eso tengo yo muchas hermanas, ¿sabes lo que te quiero decir? ...entonces, no sé, y eso... ...eso es la suerte de que encima que se has correspondido... ...pero dentro de esa correspondencia, de esa atracción... ...después también hay un trabajo... ...porque la vida es un trabajo también... ...y el trabajo está en todo... ...en el trabajo laboral, en el trabajo del amor... ...hay que ser profesional en esta vida... ...hasta en el amor... ...para ser marido, para ser hijo... ...para ser amigo... ...y para ser actor... ...y para ser maricón, lo que sea, ¿me entiendes? ...entonces, te quiero decir que eso es una cosa... ...que hay que reconocerla... ...y que no pasa nada... ...y después también hay que ser muy honesto... ...se llega un momento en que la vida ya se acaba... ...y eso ya no funciona... ...no pasa nada... ...quedarte con lo bueno, y ya está... ¿Qué te ha dicho Alaska de tu papel, de Sor Juanita? Pues me dijo que le gustó... ...mira, esa película la he visto solamente... ...Alaska... ...la ha visto Pedro Monster... ...que es un gran amigo mío... ...y la ha visto Topacio Fresa... ¿Y qué te han dicho? ...que estoy muy bien... ...pero yo no... ...sí, no, no, que estoy muy bien... ...porque es verdad... ...aunque yo también diga que yo paso y tal y cual... ...pero la opinión de las personas que yo quiero... ...es la más importante... ...es la más importante porque además sé que me lo van... ...me lo van... ...me van a decir la verdad... ...yo no pregunto para que me digan... ...yo cuando te pregunto a ti cómo me ves... ...no es para que me hagas la pelota... ...porque esto yo encima soy muy lista... ...y sé que es esto... ...es para saber... ...porque también tú... ...aunque tú seas consciente del trabajo... ...yo es lo que soy consciente... ...¿sabes de lo que soy consciente? ...en este trabajo que he hecho... ...que llegaba todos los días con alguien aprendido... ...y que no me importaba repetir las veces que hiciera... ...y que no me importaba estar... ...cinco horas en maquillaje... ...para ponerme la nariz porro la que me pusieron... ...y unas pintas que me ponían aquí... ...porque formaba parte del trabajo... ...no me importa... ...también sé que tengo que estar aquí haciendo promoción de la película... ...porque me encanta y me va a ser para mí... ...después cuál sea el resultado... ...tampoco depende 100% de mí... ...porque después la película es un trabajo de equipo... ...trabajo de iluminación... ...trabajo de montaje... ...trabajo de postproducción... ...y la historia... ...y la historia que tiene que contar la directora... ...yo soy un instrumento... ...que ese instrumento lo que ha pretendido ha sido... ...dar lo mejor que ha podido... ...y ya está. Quiero que le digas a la gente que va a ver esta entrevista... ...a ese sector de la sociedad quizá... ...más conservador... ...porque tienen que darle una oportunidad... ...a Juanita... ...yo no tengo... ...mira, ¿dónde está mi cámara? ...a ver, hola amiguitos... ...¿cómo la...? ...Juanita es una monja trans... ...que no encuentra el amor en su vida... ...esto te lo cuento porque... ...no encuentra el amor en su familia... ...en su entorno más cercano... ...su madrastra no la quiere nada... ...y el padre está muerto... ...y entonces ella busca el amor... ...en una familia que a priori... ...parece ser por el convencionalismo social... ...que no la van a aceptar... ...y la acaban aceptando... ...y qué es lo que triunfa... ...la verdad... ...el amor... ...y la tolerancia... ...la amistad... ...y la amistad... ...y el no ser prejuicioso... ...oye, qué... ...bueno, no, que vamos a hacer un spoiler... ...Mario, se nos va la luz... ...tenemos que hacerte una sesión de fotos... ...me encanta, yo estoy en un estudio de fotografía... ...y me decían... ...tenemos que hacer la entrevista... ...porque se va la luz natural... ...digo, que voy a estar en la calle... ...es que son casi las 7 de la tarde... ...tenemos... ...pero es que aquí hay claraboyas... ...o clarabolas... ...o no sé cómo se dice eso... ...y aquí estamos... ...luz natural... ...tenemos que hacerte una sesión de fotos increíble... ...porque hemos traído una ropa súper chula... ...para que tú te sientas cómodo... ...es la primera vez que hago... ...fíjate, te lo voy a decir también... ...es la primera vez que hago... ...una sesión de fotos que no traigo mi ropa... ...vale, pues... ...no te lo cuento... ...no, pero explícate... ...y he estado ahí... ...y habéis acertado... ...fenomenal... ...y encima le voy a coger el truquillo a eso... ...que sepas... ...que no quería traer mi ropa... ...porque es que yo venía de México... ...y yo digo... ...voy a hacer la maleta de México... ...la deshago... ...y voy a ponerme toda la ropa que tengo que llevar... ...entonces he confiado... ...¿no ves cómo hay que confiar en la gente? ...que yo lo sé, hombre... ...que yo no sé, he confiado en esta chica... ...y es que me ha traído... ...que sepas, Mario... ...me llamó su jefa de prensa... ...y me dijo... ...oye, Mateo... ...que he hablado con Mario... ...y me ha dicho que confía plenamente en vosotros... ...que tiene niñas... ...que muchas veces también hay que es eso... ...porque es que si no es otra caballo y rey... ...y si vamos a hacer una cosa especial... ...pues tendrás que ponerte en mano... ...de gente especial que no te conozca... ...y vamos a hacer unas fotos... ...en las que voy a hacer otra cosa... ...que no sea siempre Mario... ...antes de terminar... ...prometeme una cosa... ...¿qué? ...para tu siguiente película... ...pues mira, para mi siguiente... ...es que le he pillado mucho el... ...el... ...el chiquillo este... ...me ha picado lo de ser actor... ...de cine... ...lo que pasa es que soy consciente... ...soy consciente de que lo voy a tener difícil... ...porque lo soy... ...soy consciente de que... ...quizá por eso te vaya a gustar más, ¿no? ...claro... ...y yo tengo muchos cojones... ...yo lo sé, por eso te lo digo... ...y por mí, te digo yo a ti... ...que lo voy a seguir... ...y al final voy a acabar haciéndolo... ...pues para tu siguiente película... ...no sé, lo volveremos a ver... ...no, espero que antes... ...ah, hombre... ...para mi próximo disco... ...para mi próxima presentación del programa... ...para todos... ...venga, hasta luego... ...chao... ...gracias, chicos... ...hay la cerveza que la tiene... ...y no se ha visto... 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 ...y no se ha visto...